Hola que tal bienvenidos a Sector Comic MX y esta vez les voy a presentar un video de un personaje bastante popular que es Deadpool y al menos lo que yo tengo en mi colección de Marvel Televisa de este personaje pues voy a empezar con este numero que fue presentado en numeros triples donde venia Deadpool y alias bueno esta serie duró 18 numeros y pues lo que vemos es un Deadpool con un humor bastante ácido, muy incomodo que podria no entender muchos adolescentes y a lo mejor los que si le entendieron pues se ofendieron bastante lo primero que vemos por ejemplo en este comic pues practicamente es una relacion homosexual debido entre otras cosas a salvar el pellejo de este detective en donde practicamente el concepto es burlarse de todo lo que esta pasando en el universo Marvel destrozarlo, hacerle una parodia bastante agria y al final de estos 18 numeros pues tenemos una carta de parte del equipo creativo del que fue Deadpool Max es un comic bastante agrio como ya lo dije con un sarcasmo y un humor bastante negro a mi me parecio divertido pero pues practicamente si es para personas que tengan un criterio muy amplio y un humor similar de amargo fueron 18 numeros los que se presentaron de esta miniserie, se presento completa y esto es lo primero que yo tengo en mi colección de Deadpool lo siguiente que tengo de Deadpool fue su aparición en Uncanny X-Force y después en Thunderbolts prácticamente en estas dos series la función de Deadpool funciona de manera bastante similar esta formando parte de un grupo y curiosamente es el loco, el estúpido, al que todos consideran el idiota, etc pues es Deadpool el que les da las lecciones de moral y de buen gusto muy a pesar de lo mucho que se cree en los personajes tan perfectos y todo pues finalmente vemos que dentro de toda la maraña de asesinatos y todo lo que implica en equipos como estos pues es Deadpool por lo menos quien tiene el valor de percibir las fallas de todos y les da unas lecciones de moral bastante amarga y adusta es muy divertido como utiliza aquí el recurso Gerard Way y Rick Remender para cada uno de estos equipos Uncanny X-Force se presentó completa después de este tomo siguieron unos números más dobles que presentó Televisa por ahí los tengo pero pues que hueva sacarlos y de aquí terminó en el número 19 justo cuando llegaban cosas más interesantes ahí lo termina Televisa pero bueno ya conseguiré la última parte después de esto y Deadpool funciona aquí de estas maneras lo siguiente que tengo de Deadpool es la trilogía asesina donde está el Deadpool Kills Illustrated después siguió lo que fue este Deadpool Kills y terminó prácticamente en lo que sería pues las crisis Deadpool Kills Deadpool bueno de que va esto pues prácticamente es una sola obra dividida en tres partes la primera parte es que Deadpool en una tierra alternativa se da cuenta de que el lector es un boyorista y que simple y sencillamente ya se cansó de que lo estén espiando y procede a matar a todos los miembros del universo Marvel de su tierra una vez que los mata y se da cuenta de que no es suficiente de que los siguen observando pues lo siguiente que hace es proceder a matar a todas las fábulas mitos y leyendas que dieron origen al universo Marvel es decir para matar a Hulk tenía que matar a Dr. Jekyll y Mr. Hyde para matar no sé a Natasha o a She-Hulk o a Monkeybeard tenía que ir y asesinar a las mujercitas para matar al no sé a Nick Fury tenía que ir a matar al Capitán Nemo y así sucesivamente tenía que ir matando a todos los cuentos y todas las fábulas para que muriera definitivamente y se distorsionara la realidad de los personajes en los que fue basado el universo Marvel y por último pues el Deadpool kills Deadpool pues prácticamente es una parodia de las crisis en las tierras infinitas o por ejemplo el Deadpoolverse y vemos aquí a todas las realidades de Deadpool en una manera bastante hilarante y divertida pues lo que se puede ver a través de de esta historia donde el único objetivo de Deadpool es desaparecer de la existencia y matarse a sí mismo tiene sus momentos divertidos tiene sus pasajes como ya les dije hilarantes es un cómic bastante entretenido y se entiende en todas las diferencias pues a lo mejor lo pueden disfrutar bastante y ya por último para terminar pues Marvel Televisa decidió sacar en una serie regular a partir de la etapa de Marvel Now que se ubica como ya saben todos después de lo que fueron los eventos de Avengers vs. X-Men pues lo que ha sucedido con Deadpool lleva seis números dobles o sea que prácticamente ya ha pasado un año lleva presentando dos arcos y la verdad es que debo decir que me sorprendió bastante lo que están construyendo con Deadpool Posey y Dugan están haciendo igual la función de Deadpool es burlarse de lo que está pasando alrededor del universo Marvel lo que pasa con su entorno cultural y político y vaya el primer arco vemos una serie de presidentes que fueron revividos según el mago que los revivió para ayudar a reconstruir la nación y la pérdida que tiene actualmente Estados Unidos y pues hilarantemente resulta peor y en la segunda en el segundo arco que también consta de estos números pues lo que estamos viendo aquí es a Deadpool haciendo deshaciendo más bien pactos con algunos demonios que hizo en el pasado para salvarse a él y a los amigos con los que le rodean después de esto bueno un poquito antes de esto se presentó el evento de Original Sin donde dan los tie-ins de esta serie que en su momento me parecieron bastante malos y pues la verdad es que pues tuvieron que meterlos y se nota a fuerza entonces los personajes que están apareciendo en esos tie-ins y lo que pasa con su hija y todo que no tengo porque la verdad me parecieron horribles pero porque me faltaba contexto ahorita ya sé de dónde vienen todos esos personajes que está visitando en Original Sin y al menos pues puedo ver que tanto Paws como Dugan trataron de hacer un un buen intento para sortear estos estos mega eventos en los que se debe incluir algún tie-in de los personajes y bueno esto es lo que se te ha presentado de Deadpool es lo que yo tengo si alguien tiene alguna información sobre no sé editorial PID o Televisa que haya pasado por Deadpool pues me agradecería que me lo aclarara por favor mientras tanto lo único que puedo decir es que pues lo que lo que funciona con Deadpool en todo esto pues prácticamente es ser hilarante ser una burla dentro del universo Marvel Marvel es una burla hacia lo que sucede con DC es una un chiste es una crítica social con todo lo que pasa en su cultura y en su entorno para eso funciona Deadpool si encuentran todas las referencias pues se pueden divertir un rato como diría no sé Jessica o Mikkel que son parte del equipo de Sector Comic MX pues si yo tengo Deadpool es porque probablemente me caí de cabeza de chiquito y algo quedó mal en mi cabeza como el mercenario Bocasas diviértanse con todos estos cómics yo si les recomiendo que posean un contexto cultural de Estados Unidos y lo van a disfrutar aún más porque prácticamente cada panel cada viñeta cada cosa de lo que están diciendo los escritores de Deadpool pues se refieren a unos chistes un poquito como no sé para escarbarle un poquito más para conocer todas esas referencias y disfrutar un poco más de lo que son estos cómics dentro de todo lo único que podría recomendar y que se vayan con cuidado pues es con estos cómics que se presentaron en la línea Max tanto el dibujo como la historia aquí si son mucho más sarcásticos mucho más negros muchísimo más agresivos tengan cuidado con esos números les podrían incomodar en su humor y en su moral espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video de Sector Comic MX ¡Gracias!